Bueno, pues me parece que sin duda una convocatoria como el premio Meyes, digamos, cuestionar al poder público, hacer evidente que se requieren espacios de democratización y de participación ciudadana. Nosotros desde la trinchera de la academia me parece que hablamos a nombre de la sociedad y en el caso particular mío estoy hablando a nombre también de un fenómeno que no debería de existir en nuestro país que es el tema de los desaparecidos.